...del medio ambiente, la salud y el incremento de la sostenibilidad. Gracias, Paloma. 43. André Decoración, decora tu casa, mejora tu vida. Lo último en cortinas para abrir y cerrar con mando a distancia o personalizarlas con la foto que más te gusta. André Decoración, este mes cortinas verticales, noche y día, stories de screen con un descuento del 20%. André Decoración, te vas a enamorar de tu casa. Renovamos la librería Clarín de la calle Uría de Gijó, con un espacio de libro infantil más amplio. Librería Clarín, casi 40 años dando el mejor servicio. Especializados en papelería escolar y de oficina. En Clarín siempre encontrarás las últimas novedades en libros de lectura. Visítanos en la calle Uría 19 de Gijón. Ahora en Más y Más, ya es temporada. Cerezas por solo un euro con 69 el kilo. Y en nuestra carnicería ternera asturiana, por la compra de medio kilo de filete de primera, llévate de regalo una botella de vino tinto Crianza Rioja-Montebuena. ¿Te lo vas a perder? Más y más, conecta contigo. La intoxicación de mercurio de los trabajadores de Asturiana de Zinc regresa a la Junta General del Principado. A partir de las 5 de esta tarde van a comparecer varios cargos de la Consejería de Sanidad para explicar la gestión de este caso. Los afectados no descartan recurrir a nuevas vías si el Ejecutivo no acepta la responsabilidad de Osa Alonso.